¿Qué tal amigos? Aquí estamos en Hacienda México, en el mero centro de Guadalupe, en el lugar de los eventos. Amigo, si tienes una boda, un bautizo, un cumpleaños, un divorcio, ven, aquí están los mejores precios. Aquí se casó, aquí fue la boda de Buitlacoche. Y estamos transmitiendo el día de hoy aquí con nuestro productor Gustavo López Rodríguez, a través de la Corva XEG, y estamos en el pre-cumpleaños de nuestro buen amigo Chuy Pérez. Oye Gustavo, pues haz unas tomas aquí, mira, todo se ve muy delicioso, estamos aquí con el pollo, mejor que el pollo de ahí del centro de Monterrey. Oye, y también tenemos aquí unos nopalitos con chicharrones de las ramos, y con un montón de condimentos que no te voy a decir que llevan porque después nos roban la receta. Oye, y está llegando la raza, Tabo, está llegando la raza, aquí el festejo de nuestro buen amigo Chuy Pérez, y aquí tenemos al buen amigo, al ingeniero Héctor López. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Tabo, saludos, ¿cómo estamos? Oye Héctor López, me recuerda, aquí hubo un pelotero que se llamaba Héctor, ah, no era Héctor Espino, ¿verdad? Bien, así es. ¿Cómo estamos Héctor? Bien, bien, aquí Renzo, gracias aquí por la invitación, Tabo, saludos, y esperando ahorita que llegue, pues más raza, aquí estamos, aquí para festejar al buen Chuyo, esperemos que ahorita, un rato más de aquí llegue, pero aquí estamos, esperándolos, saludos a todos y feliz año. Oye, sí, y estamos esperando que lleguen los payasos, los globos, ya contratamos al payaso Tilín, 350 pesos nos va a cobrar pastel, muñequitas, este, también nos va a dar los dulces, los regalos, y un regalo sorpresa, el payaso Tilín, por 350 pesos, ojalá llegue el canijo, porque siempre llega, llega tarde, llega como unas cuatro horas tarde después del evento, y pues vamos a esperar que llegue para que, para festejar a nuestro buen amigo Chuyo, y aquí está un amigo que va llegando también al festejo de Chuy Pérez. Aquí estamos para estar un rato con Chuyo, y compartir aquí con la raza un momento agradable. Buenas tardes. Oye, están llegando todos los amigos, los invitados, los grupos, y quién más está llegando por acá. El buen amigo, Ramiro Palomo, corresponsal de deportes, de una estación muy importante aquí en Monterrey, ¿por qué se nos fue Funes Mori? Pues realmente, pues ya había cumplido un ciclo, y era para ganarle un poquito de dinero, muy buen dinero que le ganaron, y le aprovecharon prácticamente todo su contrato, buen negocio de rayados. Y buen negocio para él. Oye, hoy cumple y estamos aquí juntos para, para este, a ver, estamos acá, a ver, aquí están las manitas, ándale, échale, chévere, échale algo. Oye, y a ver, Ramiro Palomo, vente para acá. Oye, así es parte del show, estamos en vivo, estamos en vivo. Son a la flama. Oye, y estás aquí en el cumpleaños de nuestro buen amigo Chuy Pérez, aquí en Hacienda México. ¿Qué le decías a nuestro buen amigo? Mire, para Chuy Pérez, todavía no ha llegado, ¿eh? No ha llegado. No ha llegado, pero bueno, para él lo mejor, la verdad que tengo muchos años de conocerlo, al igual que ustedes. Y la verdad que un tipazo, una persona muy agradable, siempre dando algún detalle para causar alguna sonrisa. No importa que trabajamos 10, 12 horas seguidos en la radio. Pero bueno, para Chuy Pérez, lo mejor para él, salud. Por supuesto, mucho trabajo y todo lo más bien por añadidura, como se dice, Renzo. Ok, bueno, pues bienvenido, Ramiro Palomo. Y seguimos aquí, se lo estaba quemando el pollo, Gustavo López Rodríguez. Y seguimos transmitiendo aquí a través de la Corva XCG para toda la raza.